En la unidad 4 también tocaremos el número de match. El número de match es una cantidad dimensional en dinámica de fluidos que representa la relación entre la velocidad de flujo, más allá del límite, y la velocidad local del sonido. El número de match es dado en honor al físico filósofo australiano Endermatch y fue propuesto por el ingeniero Jacob Ackerl en 1929. El número de match está clasificado en los flujos subsónicos, transónicos, supersónicos, hipersónicos, high-hipersónicos y velocidad de entrada atmosféricas. La aplicación en campo que se da es normalmente en aeronáutica, porque puede expresar la velocidad de los objetos en términos de la condición de presión y temperatura del aire. El número de match nos ayuda a clasificar los alcances de la velocidad de dos aeronaves y está en constante desarrollo en el campo de la aeronáutica. Gracias por su atención en esta unidad.